La delantera Faltaría un 9 de área Que la meta seguida El equipo como está ahora está bien Simplemente tienen que armarse mejor Tienen que, los que están lesionados Ponerse bien Yo creo que hay gente como para continuar No veo cambios, hay buena gente Si tenemos que opinar A quien podría traer Pero el club directamente creo que no haría Esos gastos que yo me imagino Que pueden ser grandes Pero creo que lo que tiene Ya está bien Eso lo dijo él, en su momento habló de un 3 Un 5, también se habló de Lucas Lobos Habló de varios jugadores En general, yo creo que Él lo recalcó claro Y dijo, un tipo realmente que sepa jugar al fútbol Un tipo que juega bien al fútbol Quiere decir mucho eso No importa el puesto que sea Y yo buscaría un reemplazo al Boch Y un 5 de que por lo menos Tenga jerarquía como la tenía Rinaudo Con esos dos refuerzos vos te... Estamos bien, estamos bien Porque Traer, para que no jueguen Preferirle Traer Y que deje jerarquía al plantel Y estar peleando cosas importantes S Y Gracias por ver el video.